El coronavirus parece que ya se va extinguiendo de Cuba. Al menos según las cifras del régimen. Rolando Nápoles, con un informe. Sí, muchas gracias. Efectivamente, en la medida en que casi toda la isla ya está en esta fase de recuperación por este coronavirus, curiosamente, el régimen acaba de reportar la cifra más baja en la historia del azote de esta pandemia en Cuba. Se calentó la cosa. Es otra de las tantas discusiones en una cola en tiempos de coronavirus en la isla. Esta para comprar pasta dental en la tienda de trocha en Santiago de Cuba, uno de los productos que tanto escasea en esa provincia. Este tubo de pasta dental vale un dólar con 40 centavos en las tiendas en divisa del régimen. Este tubo, Fernando tuvo que comprarlo en la calle a un revendedor, ¿en cuánto? Cinco dólares. En cinco dólares. El cubano enfrenta hoy con más escasez de todo, lo que según informes del régimen, parece el fin del coronavirus en Cuba y la reapertura total del país. Este miércoles reportó solo un nuevo caso y ningún otro fallecido. La cifra más baja desde los primeros tres casos en marzo pasado en la isla. Pésima, 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 pésima. No tenemos supuestamente la canasta básica nada más. No tenemos frijoles que nos venden liberados, no tenemos arroz. El arroz que tú consigues a 20 pesos, a 23. La Habana es la única provincia que no comenzó su reapertura, por ser el epicentro de la pandemia en la isla. En Matanzas, la penúltima provincia en reabrir, ya permiten bañarse en la famosa playa de Varadero. No hay aseo, no hay shampoo, no hay jabón, la shopping cerrada. Las colas, la gente se mata por hacer cola, solamente por plátano burro. El régimen abrió también las reservaciones de hoteles para los habitantes de la isla, pero solo para instalaciones de tres estrellas, de Isla Azul y la corporación militar Gaviota. Cubanos denunciaron que estos hoteles eran casi como el campismo popular, pero con precios muy altos. Hablan aquí en Cuba de distanciamiento social cuando no se puede. El pueblo se está matando uno con otro por la mala distribución del gobierno. Mientras, lo que tampoco no se detiene en Cuba en tiempos de coronavirus son los intentos de desalojo. A esta empleada de educación la amenazaron con desalojarla de la casa propiedad de su madre en San Miguel del Padrón, porque su hermano cumple ocho años de cárcel, acusado de poseer ocho cigarros de marihuana. ¿Qué cosa es eso? Que yo soy trabajador aquí, es de educación. Cuadrito soy yo, cuadrito soy yo. Y esta revolución es para que me hagan esto. Ah, y no me voy. Que me maten, que me maten, pero no me voy. Y por cierto, entre las medidas anunciadas por el régimen para intentar acabar con la escasez de alimentos en la isla tras el coronavirus, el Ministerio de la Agricultura de Cuba dijo que espera, tiene un plan, para que en cada poblado y ciudad del país haya al menos 10 metros cuadrados de patio o parcelas para sembrar por cada cubano. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Gracias por ver el video